Núcleo de Núcleo de Núcleo Criado que es el factor de la energía, que es el factor de los nucleos. Cuando está descubriendo el 3 Si la ejecución sonora que se le da, será que se vuelve como el núcleo. Ya que la ejecución de Nucleos se vuelve como el núcleo y el nilbo por la parte. Como se vuelve como el núcleo, hay que se vuelve como el núcleo. a plus x y, plus b En este caso os pondella, es Es o en mediación, es un implño, en mediación es el malárdente la heur любви El ejemplo de la base, el ejemplo de la base, la base, la base, el ejemplo de la base, la base, y tenemos un núcleas, y no y 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 b 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Q how to �� ara para i 2 i Y, 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 Y. Y, 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 Y. en nuestro nivel hidratado, vale, deshiazada, y, le 12, y, le 12, y, le 13, y, y, el 13, y, la 13, y, la 13, y, la 13. El bien en todos a y y radar por experiment Another call is experiment, proton, proton, a, nuclear, an, nuclear particle. Part of, handlar, artists. en la parte de los que están en la parte de los que están en la parte de los que están si no habla el sistema que se conocemos es el sobre este symbol para saber decir que proton es el acto, C En este momento, la patra es la fruta, la patra es el fruta que es la patra, y 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 Hidrogen 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 Ahora, la voz de suave olvida en su voz. Entonces, al ciencia, hay resonan. Haciendo unañunidad. Et bien, en toda la voz, las le danzas de suave de sus derechos. La voz de suave, el ciencia con su voz. Entonces ¿Cómo se está en el canal de Nuclea? Velas que en la descripción De este canal de Nuclea y no y 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 experiment and discovery of Neutron. Jack with the experiment among discovery of Neutron. Uniswottirisare, uniswottirisare. Uniswottirisare, uniswottirisare. Jarmandikan, bothi, 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 bothi o beka, bothi o beka. Alpha particle, beryllium nucleus ke agat koi. Ujjjo hukti sa humpohn nada amart Bene возмож beri cho le as. Se etak kihen intro, adhan hiena. Enesselse se transforme cuando exista gamma rvenue. porque el relatorismo es tan grave. Entonces decimos nada. esta es la vida entonces es un beso lo que se puede hacer ahora es 1935 se descanro se descanro se descanro se descanro ahora es 1935 se descanro se descanro se descanro y en cada uno de los dos Esto es muy fácil, que es muy fácil de hacer una forma de una muñeca. También hay una muñeca y hay una muñeca. La muñeca, la muñeca, la muñeca. Gracias por ver el video. Entonces dos por uno y a dos por uno, tres por uno por tres, por otra parte en la hora a la gente con un aula y ayer y la gente experimentación de la gente, esta lecita a esta la otra vez, la parte de la parte de la parte de la gente, porque todo el combriendo la diferencia del program pourra ver elичесismo es decir que es decir que alfa es leica ebamos esta notebook esto defending un elemento a todos losками Voy a subir la base a la base de la base de la base de la base. Y ya está, ya está, ya está, ya está. y 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 K that is y 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 el experimento es que el 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 Luego que hay una buena composición que realiza 2,000 hectares como es de carbono 3,000 hectares y una lucha de carbono por la resultados y 1,000 hectares. Además, el efecto se esté en la masa entre el clíder en la visión y también ciudadano. Y como lo que se llaman un grupo de intercambios como un grupo de intercambios y un grupo de intercambios que se encuentran en la casa, como un grupo de intercambios en la casa, Ahora mismo, cada una sola en la добradura de la creación de la creación, a partir de la creación práctica, es como 10 grados, y ahora mismo, los reductraciones químicos apsamos al C25, 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 ebola, y aquí está H2, y aquí está H2, 13 grados, el modelo de la creación, esta es la que se ha hecho el video es un video que se ha hecho el video y 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 Esto es el método, y ahora es el bronzo. 2. El pero volvemos a vivir en el ohno y tanto la vida son las que contamos ahora si no la gente lo dice ahora lo dice ahora lo dice es que el ohno es la gloria es la gloria con el ohno y con la gloria Artificial radioactivity induced, radioactivity boasted, characteristics, characteristics of artificial 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 radioactivity. क्रित्तिम धावे जे डिव आइसो अवब कुल आमारा त्विडियु तो आरिगोच्छि,樹ाया, चरहतां खिहँ स prints लिड़्न निवे उल्वह जब आइसो अवब की no छे जे हैतर एधवनुल簡ारि साथे आइसो पुलीर, ब Arbeit कुलीप कसकोलिर्वव y 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 Ya, no te quiero. Es unido, y me mira. 8 años. 8, 10, 2, 3. Y aquí hay 1, 4, 3. Há 11, 4, 8, 4. 8, 3. 2, 3. 2, 3, 3, 4, 4. Así que tenemos 1, 2, 3. Y aquí hay 1, 2, 3. Y aquí hay 1, 2, 3. Y aquí hay 1, 2, 3. y 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